¡Hey! ¡Hey! ¡Te pego arriba! ¡Vamos a bailar! Literarios Sábado en la discoteca La multito empezó a bailar Y pasó la chica más linda Con el horario ya empezamos a hablar Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Hey! Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te beso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te beso! ¡Hey! Sábado en la discoteca La multito empezó a bailar La multito empezó a bailar Y pasó la chica más linda Con el horario ya empezamos a hablar Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Hey! Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te beso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te beso! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te beso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Hey! Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Hey! Hermosa, hermosa Usted a mí me mata ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te veo! ¡Hey! ¡Rico! ¡Y todo bailando! ¡Dos! ¡Liberario!